A pocos meses de las elecciones municipales, el PSOE sigue presentando candidatos para ocupar el puesto a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entre los nombres más sonados dentro del partido está el del exministro Ángel Gabilondo, que ya ha presentado su candidatura de manera oficial y en la que ha resaltado la valentía que se debe tener. Valiente, una propuesta es valiente si es abierta, si es plural, si es diversa, si es participada. Ahora, cerrarnos es una forma de temor. ¿Y saben lo que ocurrirá si tenemos temor? Que el temor a algo hace crecer aquello que se teme. ¿Saben lo que ocurrirá si tenemos temor? Que no seremos capaces de hacer ningún tipo de propuesta, nos paralizará, llegaremos a la resignación. Así lo ha recalcado el candidato apoyado por todos los militantes socialistas, a los que también ha dedicado parte de sus palabras, porque, según él, este nuevo proyecto, del que se siente agradecido y emocionado, lo hace para todos ellos. Se trata de motivar y solo así seremos capaces de movilizar, con argumentos consistentes y con la fuerza de las buenas razones. Tenemos que ir conjuntamente. ¿Y saben lo que nos va a unir? ¿Saben lo que une más en la vida? Lo que más une en la vida. Luchar juntos por algo. Esto es lo que nos va a unir. Quien también le ha arropado en la presentación de su candidatura ha sido Pedro Sánchez, que ha agradecido el compromiso de Gabilondo, ya que desde su punto de vista va a ser un excelente candidato para Madrid. Gracias, Ángel. Como ciudadano, por dar la cara en un momento de desconfianza hacia la política. Gracias por demostrar el compromiso, el compromiso con la suerte de los demás, cuando más es fácil ponerse de perfil y no comprometerse con la política. Gracias, Ángel, por apostar por la política abierta, por la política limpia. Un nuevo objetivo socialista que comienza para Gabilondo y en el que tendrá que convencer a todos los militantes para que sea su nombre el elegido en las primarias y supere así a sus compañeros. Gracias.